Música El Grunersee, en español lago verde, es un lago ubicado en Styria, Austria, que se encuentra rodeado por los bosques y montañas Joshuac, y su nombre tiene origen en el color de sus aguas, color verde esmeralda. En el año 2006 fue declarado Reserva Natural por el gobierno, y con sus 16.000 visitantes anuales ha ganado la clasificación del lugar más hermoso de la región. El agua del lago es limpia, clara, proviene de las montañas de piedra caliza y posee una temperatura de 6 a 7 grados centígrados, y durante el invierno solo tiene de 1 a 2 metros de profundidad, y sus alrededores son utilizados como parque. Sin embargo, durante la primavera, cuando la temperatura aumenta y la nieve se derrite, la cuenca se llena de agua y el lago alcanza su profundidad máxima, de unos 12 metros desde mediados de mayo a junio. El lago es compatible con una variedad amplia de fauna y diferentes especies de truchas, como el salmón, pero la flora no abunda debido al hecho rocoso en su fondo, además de tener una profundidad variable dependiente de los deshielos. El lago es muy visitado, tanto en primavera como en invierno, por los bellos parajes naturales propios como también circundantes. Es en primavera cuando más turismo recibe el lago, sobre todo en el mes de junio, para observar los verdes prados de la zona que lo rodea. Es además en primavera visitado por miles de buceadores, pues el agua del lago se encuentra en su pulto más alto, y bajo el agua está buena parte del parque que emerge en invierno, pudiéndose encontrar un puente y un banco para sentarse, totalmente sumergido. El lago verde o Grunersee es un paraje natural impresionante, que ofrece vistas únicas tanto fuera como bajo sus aguas, y merece ser conocido en Austria. ¡Gracias!